Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, tu risa de gritar Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gira el ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Lo que hice ya está en manos de la justicia De ella depende ahora Un abogado competente siempre logra buenos resultados con la justicia Yo le conseguiré ese abogado El señor está hablando con un delincuente Estoy hablando con un hombre que trató a mi hija de otra manera No como como un delincuente Pensé en mis hijos En Juanita que es la edad de su hija Y en un bebé de dos años Hace tiempo que no los veo Viven con sus abuelos Mira mamá Murió Igual que mi hermanita Tú tampoco tienes mamá Ahora sí Mi papá volvió a casarse Eso es bueno Una criatura es más feliz cuando tiene el cariño de una madre Una muñeca para la hija de un hombre que está en la cárcel A veces nos equivocamos Y hay que pagar por ello Sí señor Pero es cruel y es injusto que también deban pagar nuestros hijos Gracias don José María Muchas gracias Haré que esta muñeca llegue a manos de mi Juanita Ella no puede venir a buscarla aquí ¿Cómo voy a permitir que Juanita entre a este lugar? No sé María Mi hija nunca sabrá que su padre está preso Tiene razón en evitarle ese dolor Pobrecitos No tiene mamá Y su papá no se puede cuidar Rubio Quiero saber dónde viven sus hijos ¿Para qué? Permítanme ayudarle Quizá yo pueda hacer algo por ellos Hola Noé Por fin llegas Vengo y no te encuentro Te busqué en casa de Luciano y tampoco estabas ahí Había empezado a preocuparme Qué exagerado Las mujeres siempre salimos a hacer compras Ay 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 Cuando una esposa sale a hacer compras A uno se le ponen los pelos de punta Bueno por lo menos volviste contenta La tenías desconcertado ¿Desconcertado? Desde ayer te noté triste Intranquila Como si tuvieras algún problema Pero vuelves de la calle con una sonrisa Como si ese problema hubiera desaparecido Claro Contrae lo que me hacía falta Y el problema desapareció ¿Novedades? Luciano fue con Dulce María en reclusorio A visitar al hombre que las defendió Hay delincuentes a los que no les cabe Ni redención ni remordimiento Este no es como los otros Tiene hijos Ellos pagarán por el error del padre Eso no es justo Noé No No es justo pero no Así no Señora Puse a su hijo Rutil en manos de mi abogado Es muy competente Ahora trataremos de superar el mal momento De la mejor manera posible ¿Están de acuerdo en que su nieta Vaya a estudiar al colegio donde está mi hija? ¿Por qué se toma tantas malicias por nosotros? Lo hago por amor a Dulce María Y ella siempre se preocupa por ayudar A las personas que lo necesitan Sí Esa niñita tan valiente Que salió en los periódicos Señor Larios Nosotros no podríamos pagar la colegiatura de Juanito Ahora ya no contamos con el dinero que les pasaba Rutil Y mi pensión apenas se alcanza para pagar la renta Y comprar un poco de comida Don Fermín No quisiera ofender ¿Le gustaría trabajar en un empresa? Señor Creo que nadie le ofrece trabajo No, no, no es de mi abogado Se lo ofrezco yo Está usted salvando una vida Y no podré pagárselo nunca Buenos días Hola Tú debes ser Juanita, ¿verdad? Hija, mira El señor es un amigo de tu padre Mucho gusto Tu muñeca es muy bonita Me la mandó a mi papá Cuando se fue de viaje No tuvo ni tiempo de despedirse ¿Tratará mucho en regresar, abuelita? Tal vez Nunca se sabe bien Ojalá que vuelva pronto Él es tan bueno y lo extraña mucho ¿Sabes, mamá? No, 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 no Yo quiero que Juanita sea mi amiga Mi papita me lo prometió Sí, mi amor Ella será tu compañera en el colegio Puro Te pondrá un linterno Como ella no tiene mamá ni papá Bueno, papá, ¿qué tiene? Pero está en la cárcel Ella no sabe Sus abuelitas le hicieron creer Que se fue un viaje muy largo Dice María Puedo que no cometas una indiscreción No, mamá Yo estoy tan discusionada No debes contarle A ninguna compañera Tu día la historia de Juanita ¿Dices que yo no es la cara Que el papá de Juanita Es un vacificador ¿Y él está preso? No lo harás, ¿verdad? No, pero no Hoy me encanta tener una hija Tan discreciónada Esa soy yo Entonces, ¿estás contenta Porque ya has estudiado colegio Con mi hija, Dulce María? Pero me da mucha pena Abandonar a mis abuelitas Criatura, ¿no nos vas a abandonar? Pasarás con nosotros Todos los fines de semana Y también iremos a verte al colegio Y mi papá ¿Él ya sabe que yo estaré internada en nuestro colegio? Claro Pronto recibirás una carta de él Deseándote buena suerte Entonces no hay que ir a estudiar ahí Leonardo, ¿por qué regresaste? Estoy siendo sentado Te di mucho dinero Hace una semana te lo traje Sí, sí, bueno Ya no lo tengo Claro Me perdiste en apuestas Fui a Las Vegas Me limpiaron Por eso quise verte Eso no era lo prometido Lo prometido Era dejarte en paz Mientras me durara lo que nos hiciste tan generosamente Pero ¿Se acabó? Quiero más Hola, mis amores ¿Qué tal, mi amor? Hola, patito ¿Cómo estás, mi chiquita? Estoy bien Si me trajiste algo de la calle estaré mejor Ay, pequeñita No hay que ser interesada Sí Le traje algo De la calle Dámelo, dámelo Es una buena noticia Para mí la buena noticia es un chocolate Esta mañana hablé con la madre superior Todo está listo para que Juanita ingrese al colegio ¿La hija de Rutilo que fue tan bueno con Mariana por mi hijo? Sí, chiquita Ella será tu compañera ¡Ya te trae! ¿Qué es? ¿Nos de María que no trae un árbol? ¿Nos de María? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Ata el aire, viva! ¡Suelvo con el maría! ¡Ata el aire, viva! ¡Ata el aire, viva! Pesca ¡Ata el aire, viva! ¡Pesca ¡Ata el aire, viva! ¡Bita! ¡Es la justicia yisation! ¡Suelvo con el maría! ¡IVA! ¡Viva, viva! ¡Boe aquí ! ¡Cuál es laía! ¡Viva, viva, viva! ¡Ata el aire, viva! A las dos de la mañana nos haremos un beso ¿Eso ha hecho usted por mi hija? Será compañera de la mía No señor, es demasiado Olvídelo Lo mío no es beneficencia, sino gratitud ¿Y qué le dijeron mis padres? Está contento A pesar de esta tragedia suya Mis pobres viejos Tanto que me han dado y les doy este disgusto Me desespera pensar cómo vivirán ahora Su padre consiguió un empleo ¿Un empleo? ¿A su edad? De elevadorista en mi empresa Había una vacante y él la ocupó También eso También eso señor Otro día todavía faltaba ¿Algo? ¿Qué señor Lareos? Le prometí una carta suya a Juanita ¿Una carta mía? Felicitándola porque ingresa al colegio Yo me encargaré de entregársela Por favor, escríbala Dentro de un rato Lucía no traerá a Juanita La llevaremos a comprarle sus útiles y uniformes ¿Quieres acompañarnos? Sí, chuchis, acompáñenos Lo siento mi amor chiquito Tengo algunas cosas que hacer Estefanía ¿No te sientes bien? ¿Sí? Muy bien ¿Por qué me lo preguntas? Desde hace unos días se nota muy pálida y preocupada Si tuvieras que hacer el zorrodonal De tareas que dejan en el colegio Estarías más pálida Más preocupada, chapeluca Espera, Juanita Esta carta es para ti ¿Te la manda tu papá? Es la primera carta que me escriben con mi jefe para él ¿Qué te gustaría tener un nenito o una nenita? Lo que Dios quiera mandarme, mi muñeca Yo sabía que tenías una... Niñita ¿En serio? Sí, Pili Que la llevaban con su cobijita rosa Y también tenía su peluquita rosa Toda rosa Me imagino una bebé recién nacida con una peluca Sí, sí, mamá Hola Les presento a Juanita 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 Juanita